Hola y bienvenidos fans de LeviatGames, soy LeviatGames y estamos aquí en Resident Evil Revelations 2 Justo después de este pequeño parón de Resident Evil para jugar a Blasphemous Comenzamos esta aventura tan olvidada, tan poco comentada, ¿no? Este juego que realmente se salió, no hizo ruido y se terminó El Revelations 1 sí que ha hecho más eco, pero este como secuela, no sé, no tiro nada No lo he jugado nunca, no tengo ni puta idea de saga, solo sé que es de capítulos Lo cual pues no me hace mucha gracia, vamos a poner siempre un poquito más de brillo Porque siempre va un poco rarillo, yo me juego español, de la voz de español, subtítulos, bueno, subtítulos Y aceptar Y vamos allá, vamos a ver, tengo comprado solo los 3 primeros capítulos, entonces los jugaré ahora Y ya cuando pueda me compro los siguientes no es ningún problema Pero un buen desafío, un desafío moderado, vamos a poner el normal de toda la vida Primer episodio, colonia penal, directamente así sin trámites ni nada Miedo a la noche, miedo a la no noche Pues eso es El mundo convive con él Tu convives con él Virus robados, manipulados y utilizados Esto es Terragrigia ¿Y en quién vas a confiar? BSA En políticos que venden su alma por unos cuantos votos En directivos que engañan al consumidor por dinero fácil Confía en nosotros Estamos por encima de la política La BSA, ¿no? Siempre vigilando Siempre preparados TerraSafe Jolín, se inventan una compañía nueva cada vez Somos la ineludible esponja Que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química Nos llaman TerraSafe Se inventan una compañía cada vez, ¿eh? Merece ser salvada Dios Nuestra amiga y vecina Claire Redfield ¿Y esta es la hija de Barry? Si no Lo último que supimos de Claire es que volvió de Bueno, de la película esta Hay una película en medio Es en Devil Degeneration o algo así O sea, trabaja en TerraSafe Pues eso, hay una película antes de todo esto Pero lo último que supimos fue lo de ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos Traes él, ya es historia ¿No? Hola Esto ocurre justo después de Resident Evil 5 ¿Es esa la hija de Barry? Sí Moira Y antes del 6 Pero ten cuidado de no mencionar lo de ¿Su padre? ¿Qué le pasa a Barry? Se supone que Barry está bien, ¿no? Sale en el juego, eso lo sé Quiere un poco rara la animación de la cara de Claire Pero bueno, ha madurado, se entiende ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry Cada vez que le pido algo Se llama el loco Se llama el loco Ni siquiera estaría aquí De no ser por Vaya Agencia contra el bioterrorismo Gets bioterrorismo Gets bioterrorizer Oh no ¿Por qué no ha muerto? Mira esa FGI Rico, rico Ese movimiento de Esa captura de movimiento Bien Habéis venido a por mí Y ya Y en vez de No sé Raptarme en cualquier pequeño momento En el cual Estuviera Claire Buscando las llaves del coche O algo así y tal Nada Ahí en mitad de la calle No sé Cuando hay secuestros en la oscuridad Aquí Atravéis Entráis Pegáis tiros Ahí Había un tío disparando al techo ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para raptar a una persona? Si a los demás les habéis hecho cosas Vale Pero yo qué sé Estoy así en game Uh Habrá que ¡Ojo! Un zombie Habrá que ver Habrá que ver Es la segunda vez Que Claire despierta En un calabozo Yo no he nacido Llena de zombies ¡Ey! A ver ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada ¿Por qué? ¿Es lo que más te preocupa De todo esto? Vale La cámara de momento Está ahí ya No puedo correr Vale Oh Ya corre No es una linterna Moira Alt Alt parece un buen botón Para correr Tranquila Voy a sacarte de ahí Como sea Muy bien ¿Estás bien? ¿Estás herida? Solo recuerdo El fin Tranquilo Se puede saber ¿Qué coño es gran? Save ¿Qué edad tienes, niña? A ver Entiendo que estés asustada Pero Ah, vale Le da la X En vez de la alta Se da con el pulgar No está tan mal Pero no sé Ay Qué cochina Hombre, pues No era un parque de atracciones Afortunadamente Porque dan Mucho miedo Desde luego Al ser episodica El tal Me imagino Va a ser Absurdamente lineal Lo cual Agradezco Porque tampoco Me apetece Ponerme a Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Qué ofrece Y ya está ¿Vas a hacerme un Ashley? ¿O vas a hacerme un... ¿Cómo se llama? Un Eli O un... Ah ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Elisa Elisabeth Elisabeth Hombre Pues probablemente Ah, sí Yo veo un papel Interna, ¿no? Oh, es un cuchillito Perdón Tengo que esperar Que alumbre Es tú Pues la llevamos Clara Esto es para romper El cristal No sé yo Pero vale Las de comunicación De sujetos experimentales Aquellos que participen En los experimentos Deben seguir Las siguientes reglas Los sujetos Debe estar Monitizar 24 horas Monitizar los sensores Pendientes de cualquier cambio Registrar su estado Cada 10 minutos Eliminar a todo sujeto Que presente alguna anomalía De inmediato ¿No lo coges? Me da mucha rabia Que no cojas los textos Tío Cogelos Y guardalos En un menú De textos Y si lo quiero Volver a leer Pues me lo vuelvo A leer de ahí Pero no lo dejes ahí Mira, si no vas a alumbrar Me va a enfadar ¿Eh? Oh Creo que podemos Meternos por aquí Échame una mano Moira Ve ¿Ha visto qué fuerza? Cuidado Quédate atrás Ah, vale Puedo empujar Ah Ah Me ha asustado Lo admito No me lo esperaba Leche Parecen los de Evil Within Son como el mismo Palo, ¿no? En plan Llenos de sangre y Se ha ido No está muerto Se ha ido Un perro No lo sé No lo sabe Claire Si todos vosotros Estáis Ya Acostumbrados A hacer este curado De espanto Ya para toda la vida Estas mierdas Su puto madre Ya Ya Ah, sí Hay que ir corriendo Oh Damela Está para usarla ¿No? Es un Estus Ya no se molesta En decir que las hierbas verdes Son de las montañas Arklay Que no sé No sé cuánto Ahora es hierba verde ¿Sabes lo que es? Ha jugado demasiados juegos Si está jugando a este Ha jugado a algunos Así que Tómatela Si ¿Hablas? Poco Ya ven lo que experimentos No tengo mapa No de momento Están monitorizadas Vaya Oh Si Me está siguiendo la cámara A lo mejor tengo un seguimiento Fijo O a lo mejor Hay alguien mirando Cien por cien Evil within Dame una pistola Hijo de puta Dame una pistola Mira hay balas Ahí Bala significa pistola Pistola significa Que estaremos juntos siempre Ah Se oye encochinadas Ah ¿Cómo se entra? Por arriba Aparece Ay por dios Se ve bonito La verdad Se ve Se ve resultón Ahí gráficamente No es Una absoluta No puede nada Es una revolución Pero bueno Me pone donde está el compañero El compañero me lo van a liar Realmente no hace falta que bajes Moira Ya ya Pero no Un peluche Ni rastro What ¿Por qué? Vaya Vaya Hombre no Realmente me ha molado un montón Es como Ya está Está hecho ya esto La llave debe haberse perdido Cuando cayó el cuerpo ¿Dónde estará? Está demasiado oscuro Alumbra alrededor Estamos tontos Está demasiado oscuro Alumbra alrededor Oh No me está Tranquilizando Nada esto Ah está arriba Tío no lo sé Claramente no Así No podemos alcanzarla Igual si disparo Hombre no sé yo Se han abierto dos puertas Ay Ay Estoy tontísimo Bueno Bueno Corre Moira Corre Ah Corre Moira Se mueven muy raro Moira Que te hago un croquis ¿O qué? Estamos tontos Ah Que suben estos también Uf Vámonos Es un juego de correr No es un juego de matar enemigos Es un juego de correr Apuntaré la cabeza Siempre que pueda ¿En serio? Ah vale ¿Dónde vas? Joder Ah Ah Que mierda Joder Moira Uh Uh Alambros Por Dios Me estoy pasando muy mal Va Que bien que se teletransporte Mi amigo No nos siguen de sala en sala Parece Era aquí ¿No? A ver Hay alguna puerta Para atrás Que podemos abrir ahora Pero no Da igual Ojo Vale Moira Necesitas un arma Ah O no Bueno ¿Qué pasó? Le pegaste un tiro a barri Molaría bastante Molaría bastante Le pegaste un tiro a barri Ahí Yo no le he dado ¿Eh? ¿El qué? ¿El qué? Joder Es absurdamente útil Moira Oh Esto Ah vale Que hay que Mega iluminar Tremendísimamente Absurdo Esto Topacio Una barra Con esto Me las puedo arreglar Puto topacio Habida de Moira Pulsa Clic izquierdo Para realizar un ataque físico Con la palanca de Moira De esta manera Puedes incapacitar Algunos sacerdotes en mí Golpeando a los detalles de la espalda Moira también Hace efectuado Un golpe de detalles míos En el suelo Con la palanca Vale ¿Y esto? Nada ¿Qué es esto? Ah Dibujo de Kafka Ah Que tengo que llamar a Moira De verdad O sea No me deja cambiar ahora Tío quiero ser Claire Nadie quiere ser Moira Gracias Nadie quiere ser Moira Eh Señora Vale Lo que no estoy ¿Dónde se ha metido? Tengo bastante escopeta Podemos llevarla un rato Cada capítulo Tiene como una parte de barrio Y una parte de Claire ¿No? Entonces podemos hacer una parte Que a lo mejor cada uno dura una hora Podemos hacer una parte Por cada Coño ¿Qué es lo que te convertirás? Y conviértete en lo que temes ¿Y qué? ¿Quién coño recita poesía? ¿Tenéis miedo? Podéis decírmelo Hablad conmigo ¿De qué estás hablando? El color de esas pulseras depende del miedo que sentís Bien ¿Y quién se supone que eres? Tanto sufrimiento ¿No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante? No, la verdad es que no Ah, qué guarrada Esa nosotros son ¡Oh! ¡Y una pieza de mejora! Vale Hace falta un engranaje Aquí todo esto activará los pinchos seguramente Joder, gracias por el mapa Extracto de colonia penitencia de Kafka El viajero preguntó ¿Qué es lo que no sabe su propia asistencia? Y el oficial respondió Serán no tiene esa información Ya experimenta en su propio cuerpo Bien ¡Ey! Eso está ahí Un topacio 100 PB Puntos de bonus Me imagino Ahí acá No hay corriente ¿Qué es eso? Torniquete Me vas a ir desde el sangre Puedes usarse a uno En posiciones de tu compañero Oye ¿Me puedes dar esto, por favor? Gracias, hombre Pieza de mejora Esto no ha cambiado Puedes mejorar Intercambio En el banco de trabajo Mejorar Aquí un poquito Pieza de mejora También intercambio Daño nivel 1 Vamos a mejorar esta Es más Mono O sea, es más Mono Más Satisfactorio El El poner las mejoras Este juego Tenía un modo Asalto De estos Puedo cambiar Moira en cualquier momento Y iluminar Ahí No me dice No me dice la pena Para nada Cerrado No ha saltado Es inteligente Moira Te ayudo a subir A ver si llegas allá Que bien Me lo ha dicho ella Porque no No la había visto La tengo que llevar yo Claire Por aquí Ajá A lo mejor Cuando estemos Alguien puede ayudarnos Hombre, pues Pues Si no Por definición No No quiero No le doy yo A Pues mira el mapa De alguna manera No aparece Vamos a mirar Para atrás Se ha cerrado ¿No? Si ¿Qué hay? Un texto Paneas de control Mejor no nos hagamos Ilusiones ¿Puedes encender Tu maldita linterna? ¿Cómo va esto? O sea Por Dios Me ha asustado Eso no se hace Se cambia muy rápido La arma La verdad O sea Los botones Y el Y el tick Es que seguro Que hay como cosas ¿No? Míralo 20.000 cosas Va a haber En cada Maldita sala Claro Tienes que molestarte En llevar A Moira Vaya Puedes llevar A Moira Todo el rato Hasta que Aparezca un enemigo Entonces cambia rápido Entonces Escrito en ruso Querida mamá Sabéis ruso Querida mamá No sé si leerás esto algún día Pero te necesito Os llaman experimento Estos tantos los días ¿Qué ha hecho Que para mí Hace esto? ¿Por qué me pasa esto? Me duele tanto Me va a pasar el día siguiente Por favor Por favor Ayúdame Todo el mundo En Resident Evil Experimenta con 40.000 personas Y a nadie le importa Hay que hay mucha gente En el mundo Hay muchos Pues eso Pues eso Vagabundos y tal Pero yo que sé ¡Ah! ¡Oye! Torniquete Topacio Regaciones de trabajo Experimento Los sensores que se han equipado En los sujetos Experimentan medir Los niveles de Norepinefrina Para calcular el miedo Que experimente el sujeto Los colores Cambiar el color El nivel verde normal Naranja Se da Rojo para parente miedo Rojo mutación Si es el sol El sujeto cambia rojo Entra en fase mutación Disparen de inmediato Naranja que era Ansiedad Para que se basa mucho En el miedo ¿No? Este juego Ah La animación De aturdido No ha cambiado Desde el Resident Evil 4 Bueno Para los primeros Resident Evil Revelations No cambiaron Venga Bomba casera Así de gratis O sea Ya preparada Ya lista Dame eso Que tú no sabes Shift Más Vale Directamente con el shift Toma ya El hombre es pasoso Eso de pasar por las puertas El guardián de la puerta Es cuando Si realmente quieres pasar Romper las relaciones Y sigue Pero te aviso Yo soy un vulgar guardián La cara Es para más allá De las puertas Te la harán las venas Que bien Ponerse críptico Críptico En estos momentos No tenéis nada mejor que hacer Claire 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 Se suponía Que esta chica Hacía como un ataque Sigiloso Y esas mierdas Ya se han olvidado Muy feo Todo lo que va a pasar aquí Pero bueno Decía que la chica Hacía un ataque Sigiloso Me han timado Ojo Es muy grande Este sitio ¿No? Lineal Mis narices Ya veo si nada Esto se apartará Para abrir una puerta Si vas corriendo Directamente Se abre Te marca Donde está la puerta Vale Bien Hombre Pero aquí hay algo Ah Se puede bajar O no Ah si Jolín No son tan grandes Eh Moira Los he vivido peores Iconos compañeros Si tu compañera Entra en el scout Kittico Mientras estéis separados Será el fin de la partida Cuando estéis separados Se va a estar Iconos compañeros Este icono Comprado Ta 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 Sígueme F1 espera Vale Uy Que mono Claire Claire Espero que unos bichos No te maten Así te lo cuento No te maten No te maten No te maten No te maten Pero que broma es esta Oh Si usas esto Me da que sean vulnerables Ya Pero Ah Oh Ya Bueno Ah vale Si Ah Oye En cooperativo Este juego Tiene que ser la leche Ah Muy feo Esto O sea En cooperativo Cada uno Llevando a uno Hasta yo llevaría a Moira Pero Siendo Habiendo que cambiarlas Es como muy artificial Esto vale para algo Bueno Encendió la energía Había una puerta Que requería de energía Todos son topacios Jorín La La munición Como va Que si No pasa nada Oh Sandwich En serio Bueno Sandwich de Claire Claramente es una referencia Al sandwich de Yil Del Resident Evil Uno Ah Esto es aquí Hombre no soy yo Jorín Chaval No Además no quieres llevar Pero si Un Una porra Perdón ¿Desde cuándo? Esto sigue sin No ¿Qué era una forma De ver el mapa entero? ¿Bajas o qué? ¿Será subnormal? Vamos mal Vamos mal De vida Pero bueno Vamos a aguantar Un poco Qué pereza Me va a dar Dentro de poco Lo de Lo de Moira ¿Eh? Ojo La munición Mal No hay destrucción De cuerpos Como en Oh Aquí es donde estaba Bueno Aquí no Pero en el otro Hay un Uy Espera No he leído esto Mejorando las medidas de seguridad Si no hay situaciones del director He puesto el busto a lanzallamas En frente de las salidas Llamas que este trastro sueltan No son poca broma Incluso el político Acaso fuego masiva Su corto experimentarán Acabarían en fecho Los fios No pasarás Lo mismo digo para todo aquel Que intente escapar Vaya Se ha venido a mí A ver No Quería hacer eso Quería hacer eso Tanto miedo estos ¿Eh? Uy ¿Puedo por favor? Gracias Así mejor Aquí está En la mejora Pues que me va a matar Me va a matar Me va a matar Oh No Pero tío Que hay que girar esto Morí Cuando te golpean Con un ataque suficiente En cuanto te vas a acabar Sangrando Entonces sangrando No puedas correr Y decir Donde continente Usa un torniquete Inventario Vale Ay Ha tenido a bien En ponerse Donde Donde los pinchos Estoy sangrando ¿No? Voy como absurdamente Mal de munición La verdad Bueno Espero que la munición Se reinicie Cada No pueden pasar Ya ¿No? En teoría Ya no deberían Poder pasar O si No lo sé No quiero averiguarlo La verdad Joder En serio Tío Bájame en paz Sin munición Por favor Madre de dios No lo sé Pero estamos muy mal Hay una hierba Dijo el pobre alma Errante Mientras lamentaba Su destino Pero que no hacen nada ¿Quién eres? Dime la verdad Soy la autoridad El miedo requiere audiencia E intérprete ¿Autoridad? Deberíais ir al BOSEC Donde la vida comienza ¿Qué quieres de nosotros? ¿En dónde? Bien Genial Vaya ¿En dónde? ¿En dónde? Podría haber aquí algo de munición Estaría muy bien Esas texturas Acá de 2002 Tan deliciosas ¿Aquí va a haber algo Aquí detrás? ¿No? Simplemente es una piedra Vale De esta manera Que era un montón Un montón Empezar Un montón de ganados De pronto empujaran Un Una piedra Que fuera rodando Claro Dirígete a la torre Es que Me hace mucha gracia Como le han tenido que dar la A ver Creo que estoy muy lejos De entender Cómo va esto Lejísimos ¿No? Alguna vez De haber punto de apertura Encuentro los todos Para poder abrir la caja No No entiendo O sea El mando no vibra Para empezar Joder Vale Es cuando Con forma Tiene que estar amarillo Me cago en la leche Me ha costado En serio Se rompe Se rompe Easy videojuego ¿Ya no se puede volver? Basics Parece fácil Jeje Escucha Moira Lo siento No sé En qué demonios Te he involucrado Pero si tú No estoy con pena Uy No Es que no lo es Oye Eh Menos con Barry Más puro Te salvo Te salvo la vida Trabajo con Con Wesker Para salvarte la vida Casi mata A Jill Para salvarte La vida El final Canon Es el que Devuelves el arma Pero Que carga rápida Esto te va a poner A ti El final Canon Es el que Le salvas Y finalmente Vuelve con su familia Claro Oh Gracias Seis balitas No funciona No hay electricidad El concepto de No hay electricidad Restaurar electricidad Es el más utilizado En los videojuegos Actuales Te lo juro Restablece la corriente Voy a ver Como decía Enroque En el podcast De Eurogamer Spain El Alien Insolation Se basa en dos Premisas Restablece la corriente Busca una ruta alternativa Restablece la corriente Busca una ruta alternativa Restablece la corriente Busca una ruta alternativa Que video más bueno Creo que ahora voy a ir A darme una pequeña duchita Porque tengo que oler Bastante mal Bien Ojalá funcione Joder Hay alguien ahí Mi nombre Es Moira Barton Mis compañeros y yo Hemos sido secuestrados No sé dónde estamos Nos han puesto Unas pulseras de mierda Y hay una loca Hablándonos Una especie de monstruos Amatriz Y este momento Trascendental Esotérico Que Es la isla Rockford No, no No se sabe Es una isla Ya está Ya está Punterías A Muertes 0 Tiempo A Muy bien Perfecto Uso los puntos de bonus Que has obtenido En modo campaña Para que ya veáis El menú correspondiente Coño 3200 tengo A ver Lanzado Uniquimiental Poder de las bombas Conunciar el tiempo De consumo de hierro a verde Uniquimiental Poder de la arma Estar agachado Uniquimiental Poder de la primera Dispautas Cambiar de arma B Uniquimiental Fuerza de la ataca De la panca De movida Basura Uniquimiental Ataca de ladrillo Aumenta Pues el acto De la enemigo Luce el Comparamiento Del tiempo Ah Vamos a poner esta Por ejemplo Esta Esta Más efectividad Esquiva de ataques Del enemigo No voy a esquivar Una mierda Que hay beber Utilizan sus armas Cuando estén Contradas por la IA O sea Afectará Reserva de munición Pero ese ataque Será débil Este me gusta más Ah Se puede mejorar El nivel También Vale Para que hagan más ¿No? Hombre Es que este No sé Porque Pues lo último Cancelar cualquiera Acción Evadiéndote Venga va Ejemplo Continuar es Pero porque sigue ahora Claire y Moira Ahora toca la otra parte Solo una palabra Solo un por favor Solo una sensación en el aire Una sola señal Le cae a nuestra escondida Y esperando Ahora toca la otra parte ¿No? La parte de Barry Mengwile Jo Y viene Que guapo Ya viene papi Toma yo Barry Se conserva muy bien Porque este es como El juego Se desarrolla En 2013 Creo O 2014 Y este hombre Era mayor En el 98 Han pasado 15 años 20 Bueno claro Del 98 Al 13 Han pasado 15 años Sí 15 años Bueno Esto lo haremos En el siguiente episodio Y así hacemos una parte Cada episodio Y bastante bien No pasa nada No pasa nada Vemos esta animación Hoy ¿Eres de verdad ¿Eres de verdad o eres una mega alucinación? A la escena ya la habíamos visto antes Era una alucinación Pues la otra hija A lo mejor una hermana mató a la otra Ah no Está ahí la niña de verdad Que guapo Vale Pues lo vamos a dejar justo aquí No voy a quitarlo ahora Me dejo de grabar Ah no Vamos a ver esta Pues me adiós Adiós